Fernando Díaz se fue a Maryland en los Estados Unidos acompañando un grupo de 18 estudiantes de un instituto de inglés que decidió premiar su esfuerzo, su dedicación a estudiar el idioma, que no es un eslogan, es cierto, a donde usted vaya va a encontrar a alguien que le pueda responder si usted habla en inglés, el idioma que habla el mundo. Y nada, los decidió premiar becándolos para hacer un curso de inmersión intensiva en el idioma en una universidad en Baltimore, en los Estados Unidos, y con ellos estuvo Fernando Díaz en esta aventura fabulosa y en esta experiencia única para estos chicos. La nota, Fernando Díaz. En los pasillos de una de las universidades más importantes del estado de Maryland, donde convergen 14 mil estudiantes de todo el mundo, están colgadas las banderas de las nacionalidades de los jóvenes que alguna vez pasaron por estas aulas del saber. En esta suerte de torre de Babel moderna está también la blanquirroja, la bandera peruana que ha conquistado un espacio importante. En el centro de idiomas de la UMBC, la Universidad de Baltimore, en el estado de Maryland, vuelve a acoger por tercer año consecutivo a 18 jóvenes peruanos que llegan hasta aquí para perfeccionar el idioma inglés y que vienen en busca de la pronunciación perfecta. Yo creo que mi pronunciación y mi producción del idioma, del lenguaje. Porque acá tienes un contacto real, cada día, en tu casa, aquí en la universidad, y con nuestros compañeros también vamos a empezar a hablar todo el día, porque es como que nos... Y tenemos que empezar ahí a saltar todo lo que podemos, todo lo que hemos aprendido. Todos ellos son estudiantes del Instituto Pionero en Enseñanza del Inglés en el Perú, jóvenes de escasos recursos, pero con un altísimo dominio de este idioma, y que luego de un concurso a nivel nacional, han sido becados por el IGNA para pasar un mes de absoluta inmersión en este idioma que mueve el mundo. Lo que te hace desarrollar tu habilidad es la necesidad de comunicarse, y definitivamente la necesidad aquí la tienen las 24 horas del día, porque además de estudiar aquí, en casa ellos se están hospedando con familias americanas que no hablan español. Para muchos era la primera vez que salían del Perú, y para otros tantos, la primera en subirse en un avión. A la salida del aeropuerto de Baltimore ya estaban listas las familias americanas elegidas para alojar a los talentosos jóvenes peruanos. Más allá de aprender inglés, conocer una nueva cultura, creo que es algo que cualquiera quisiera tener esa oportunidad. El recibimiento ha sido muy cálido, bueno yo en realidad pensé que iban a ser personas de más edad, pero me gusta también verlos muy jóvenes, igual que nosotros, y ellos van a ser prácticamente nuestros padres por una temporada. El inglés sigue siendo la llave que puede abrir la puerta a un sinfín de posibilidades asociadas al éxito y al desarrollo. La educación pública peruana ofrece un nivel óptimo de la enseñanza de este idioma que es en estos tiempos una necesidad vital. Lamentablemente el sistema público te ofrece un promedio de 5 horas semanales de inglés, que no es suficiente, especialmente si vives en un lugar donde el idioma nativo no es el inglés como es el caso del Perú. Decir algo más que hello, o good morning, o masticar a las justas el verbo to be, es el desafío de miles de jóvenes y adultos que compiten por una de las becas completas que el instituto, en convenio con la Universidad de Baltimore, otorgan anualmente. Pero no solo fueron sus buenas notas las que inclinaron la balanza a su favor, sino también sus ganas de aprender. El sacrificio que hicieron sus padres que hoy desde Lima sienten con orgullo este logro alcanzado. Él estaba en los San Marcos, estuvo estudiando y a la vez quería estudiar inglés. A miles de kilómetros de su casa en Carabahillo, soportando un frío de 10 grados bajo cero, Kevin nos permite con su historia inspirar a otros jóvenes talentos que como él fueron capaces de sacrificar horas de sueño y de hambre con tal de cumplir un objetivo. Trabajar para eso implicaba salir temprano, salir de estudiar, ir a IMNA, clases de 7 y media a 9, luego regresar a mi casa, yo vivo en Comas y no está tan apartado, pero tráfico en la ciudad. Era llegar tarde a mi casa, era que mi familia a veces me espere despierta para cenar con ellos, otras veces ellos durmiendo, pero era eso, era comerte el frío en las noches. Kevin estudia matemáticas en la Universidad San Marcos, fue primer puesto en el colegio hasta que un evento trágico marcó su vida. Llegó la mala suerte, casi puede decir lo que es el destino, que yo me quedé viuda a los 38 años y él lo dejó a su papá a los 13 años. El padre de Kevin era policía y falleció en un accidente, fueron tiempos muy duros en los que este muchacho no encontraba un norte para su vida. Mi mamá lo es todo para mí, ella hace todo por nosotros, somos tres hermanos y ella hace todo lo que puede por nosotros, todo lo que puede. A los 19 años decidió aprender inglés y lo apostó todo para estar entre los mejores. Hay chicos que saben lo que quieren, hacia dónde van. Mientras escuchaba canciones en inglés, Rosalinda aprendía las letras y la pronunciación de cada palabra. A los 13 años le dijo a sus padres que quería aprender inglés en un conocido instituto. Económicamente mi familia no tiene una profesión para mantener unos estudios en un lugar privado, pero yo sabía que podría lograrlo, sabía que era bueno en esto. Y no se equivocó, pasó el nivel básico, el intermedio, llegó al avanzado y está a punto de terminar el curso de metodología de la enseñanza del inglés, que le da a esta chica la enorme posibilidad de hoy a sus 20 años vivir una experiencia académica inolvidable en una universidad de primer nivel en los Estados Unidos. Yo aprendí mucho porque yo siempre era como que algo funcionaba con el tiempo, que decía el tiempo no me puede ganar. Porque cuando eres joven es que hacerlo todo, que hacerlo completamente todo. En este grupo de peruanos becados distinguimos a alguien que desde el día de su presentación en clase intuimos que tenía una historia para contar. Marco Calderón es un optometrista que siempre quiso estudiar otro idioma. Sin embargo, el día que le contaría a su entonces novia que se matricularía en clases de inglés, ella le daría una primicia aún mejor. Marco, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Sí, dime. Sabes que estoy embarazada. Eso cambió mis planes en ese momento. Entonces, me casé, formé un hogar, tengo una familia bien constituida y pasaron pues ocho años más o menos en el cual ya pude retomar esa idea de ser inglés. Siempre fue el más añoso de la clase. Un tío de 37 mezclado todos los días en un salón de inglés con una tribu de chiquillos amantes del reggaetón y de las juergas de fin de semana. Estaba el día en cuanto a los gustos musicales de los jóvenes de ahora, la forma de saludarse, ¿no? Pero tenía algo a su favor. Tenía la madurez y la decisión de concretar un sueño. En Lima, sus hijos y su esposa, también optometrista, eran el motor de una aventura que hoy tiene un final feliz redondo en Baltimore. Cuando le dijo que había sido seleccionado para viajar. Ay, en ese momento la que se emocionó fui yo. Yo dije, ya te vas. No, ¿cómo me voy a ir? ¿Y cómo se va a hacer la tienda? Y los pagos. Eso se puede manejar. Ahora tienes una colega. Le digo, ya, ya, no. Ahora ya se puede. Por eso, al recordar cada sacrificio, las lágrimas caen solas. Solo Marco sabe cuánto le ha costado estar aquí. ¿Te has dejado en Lima a tu esposa, a tus hijos? Sí. Sí, eso era un poquito difícil, pero no podías aprovechar esta oportunidad, ¿no? El día que me despidí de mis hijos, ellos quedaron llorando. Mi chaval mayor tiene 15 años, el bueno, y Gustavo 8 años. Y ellos van a tener un ejemplo. Sí. A los más de, a casi 42, 42 años, el papá está esforzándose, está desafiándose de sí mismo. Sí, sobre todo eso, mi esposa lo hace, me lo hacen hecho ver a mí y a mis hijos, ¿no? Le dice, este, le habla sobre que es una buena experiencia y que deben sentirse orgullosos, ¿no? Durante la estancia en los Estados Unidos, los alumnos peruanos no solo verán cursos de gramática, fonética o comprensión, sino deberán producir textos y durante un mes, olvidarse del español. No es un sueño inalcanzable, tú lo puedes lograr. Pero no todo es clase. Hay momentos para viajar en tren, sentir la nieve por primera vez, o recorrer las calles de Washington, D.C., con un frío de menos 10, el icónico Capitolio, la Casa Blanca o el Lincoln Memorial, escenarios que solo habían visto en películas. Una de ciencia ficción que destruyen el Capitolio, ¿no? Cuando llegan los alienígenas. Este lugar es emblemático, pero no se compara, creo, nada. Verlos en las películas como estar acá y vivirlo. En todos ellos hay un denominador común. El sacrificio y el talento encaminados en una misma dirección, sin que nada les haga perder su norte. Este es el verdadero significado de quemarse las pestañas y el premio a lo que vale el saber. ¡Gracias!